... Julio Tormo, muy buenas tardes, pues bueno, en la calle como siempre pasa, hay ganas de fiesta, ganas de mascleta... ...y ya sabéis que desde las 12 del mediodía, pues la gente viene cogiendo su sitio, que vienen con sillas... ...y vienen con todo preparado para poder disfrutar esta décima mascleta, que como bien has dicho, hoy viene de la mano de la pirotecnia valenciana... ...y en unos minutos vamos a hablar con su pirotécnico, además de ver un poco cómo está el ambiente... ...y como te veo muy bien acompañado Julio, casi que te voy a dar ya paso y luego ya retomamos con el pirotécnico, hasta ahora Julio. Hoy te decía yo que teníamos ilustres, importantes, divertidos y pintados. Ese deseo de que hoy no llueva ni el resto de los días, porque además estoy con el protagonista de esta pirotecnia valenciana... ...él es José Manuel Crespo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué nos espera en esta mascleta de hoy? Una mascleta clásica valenciana, con sus puntes modernos, con disparos sorprendentes, como estamos acostumbrados en nuestra marca... ...y bueno, intentaremos sorprender tanto en el principio y en el final al público presente. Eso iba a decir, porque uno de vuestros sellos es esa innovación, ¿no?, que siempre hacéis aquí en la Catedral de la Pólvora. Sí, intentamos por lo menos hacer cosas diferentes al resto, como todos, ¿no?, intentamos hacer cosas diferentes que se salgan de lo normal... ...y bueno, pues esperemos que salga todo bien, que estoy seguro que sí, y va a ser del gusto. Exacto, en el final vamos a sorprender bastante. Eso siempre nos gusta mucho, que hayan sorpresas, y así, bueno, pues ir viendo cada una, que es diferente a la anterior... ...porque, bueno, por desgracia, vosotros desde 2019 no habéis podido disparar, ¿no? Sí, la verdad, tuvimos la mala suerte, ¿no?, de no poder disparar el año 2020, un fantástico año, ¿no? Pero bueno, estamos impacientes, ¿no? Esto nos ha hecho fuertes, yo creo, nos ha hecho con más ganas de volver, venimos con mucha ilusión... ...y bueno, y esperemos que sea, que pase al olvido, que quede como anécdota estos dos años que hemos pasado... ...y que a partir de ahora se hagan las fiestas como toca. Eso sí, que teníamos ya muchísimas ganas de volver, y de volver a las fallas y a la fiesta. ¿Cuántos polvos, uy, cuántos, eh, polvos, ¿no? ¿Cuánta pólvora, cuántos kilos de pólvora? Eh, qué vergüenza. O sea, nada, la pólvora final se convierte en polvo también, ¿no? También, claro. Vamos a tirar 150 kilos en seis minutos de duración, y bueno, van acerca de mil y pico órdenes de disparo. O sea, va a ser un disparo muy contundente y muy chulo. ¿Y a quién va a dedicada? Pues un poco... en estos años que hemos pasado tan fatídicos, pues un año a lo que han perdido la vida, indudablemente no se puede hacer nada. Pero sí a esa gente, a ese apoyo, que han perdido un familiar, un amigo, un compañero, pues va dedicado a esta gente y bueno, y hasta simplemente a esos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor, que seguro que va a salir de categoría. Y nosotros, bueno, pues te esperamos ahí a la salida, pues para poder darte esa enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. Bueno, Julio, te doy paso. Pues, Julio, estáis hablando de buenas acciones. Y además, ahora vamos a hablar de una que además es muy interesante, que se hace desde hace 25 años, que lo lleva a cabo la Ortopedia del Mediterráneo, y hoy voy a hablar con Laura Albiach. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la acción que lleváis a cabo. Bueno, hoy es un día especial para nosotros, porque hacemos una actividad con pacientes o personas con movilidad reducida, en la que hacemos una actividad fallera, vamos a almorzar al Castal de Reino de Valencia, Duque de Calabria, hacemos una salida muy fallera, en la que vemos, pues, la planta, de cómo van haciendo la planta de su falla, que además es una sección especial. Es un día que colaboramos, pues, con personas en las que hacemos una integración con la vida normal, después de, además, este parón, con lo cual es una actividad, pues, festiva, con ganas de ella de ver las fallas, y colaboramos con ASPAIM, que es la Asociación de la Comunidad Valenciana, y muy contentos para todo el equipo de Ortopedia del Mediterráneo. Vamos, una actividad muy fallera y, además, un día como el de hoy, ¿no?, que tienen un sitio reservado, ¿no?, para poder ver esta mascleta de una manera, pues, muy privilegiada. Sí, el ayuntamiento nos facilita este espacio para que las personas lo puedan ver, las personas con usuarios de sillas de ruedas lo puedan ver tranquilamente, sin agobios, sin empujones, porque, bueno, es difícil para ellos estar en el ruedo normal. Y hoy nos acompaña también con nosotros el presidente de ASPAIM, que es otro de los organizadores. Correcto. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta experiencia que vivís, que al menos un día en fallas venís y hacéis todas estas actividades? Bueno, para nosotros, como somos la Asociación de ASPAIM y Comunidad Valenciana, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, es muy importante, es una, como bien dice Laura, es una actividad que se lleva realizando durante 25 años, ininterrumpidamente, solo se ha fallado el año pasado, y en colaboración también con la Unidad de Lesionados Medulares de la FE y con los médicos, es un acto muy importante para nosotros, porque todos los que hemos pasado por el hospital, es como la primera salida que realizas, y te abre un poquito, después de tener una lesión tan importante, pues venir aquí, que te faciliten un sitio adaptado, accesible, que podamos disfrutar de un día de la máscara, pues es muy importante, ¿no? Y también hacer un poco de acto cívico y reivindicar la accesibilidad. Bueno, para acabar, ¿teníais alguna reivindicación, ahora que nos ve mucha gente? Para la gente que sepa que tiene que hacer, bueno, que tiene que facilitar también la vida. Cada día, cada vez somos más los actores de la movilidad dentro del ámbito urbano, ¿no? Cada vez demandamos más actitudes responsables, no invadir las plazas de volvía reducida, las bicicletas, aparcar, que siempre dejando el paso a las personas que tenemos que llevarnos silla de ruedas, toda una serie de cosas, ¿no? El ámbito del núcleo urbano está adaptado, pero falta concienciación y que las personas tengamos actos más responsables. Bueno, pues eso es muy importante. Yo os dejo que sigáis disfrutando de esta máscleta, que hayan más iniciativas como estas, y que la gente, bueno, que sepa que ha de ser más consciente, porque, sobre todo, hay que facilitarle la vida a las personas. Así que, nada, Julio, te doy paso. ¿Julio? Ah, vale, perdón, Julio, que es que no sabía yo. Es que hoy yo no tengo el día, me parece a mí. Lo que sí que soy es muy feliz. Yo tengo plena felicidad por estar aquí en la Ocho Mediterráneo haciendo las mascletas, pero es que además hoy estoy in situ, porque estoy con felicidad. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y además la felicidad es todavía mejor, porque hoy viene por primera vez a verla tan cerca. Es tan cerca, hoy por la primera vez tan cerca de estar aquí. ¿Y qué sientes? Hoy una invención muy grande. Oye, ¿y quién ha sido...? Una invención muy grande por ti. ¿De quién ha sido la idea? De mi nieta. ¿De tu nieta? Yo, sí. ¿Percede? Eso es, sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo se te ha ocurrido regalarle a tu abuela este regalazo? Pues porque los años pasan por todos, yo creo que las experiencias, este tipo de experiencias lo tenemos que vivir al menos una vez. Y mira, por compartirlo con ella, que es bonito pasar tiempo con los abuelos. Qué regalazo te han hecho. Qué regalazo más grande. ¿Quiere decir algo? En mi vida mucho, porque me alegro mucho de que a ver mi nieta se haya acordado de mí en este día tan grande. Todos los nietos del mundo mundial, a cuidar así de bien a todas las abuelas y a los abuelos. A todas las abuelas y los abuelos, de felicidades a todos. Y a disfrutarlas. Y a disfrutarlas. Bueno, pues, quedan ya muy pocos minutos, así que vaya cogiendo sitio, puede elegir el que quiera. Y Julio, yo también me voy a coger sitio y te doy paso. Hasta luego. Un besito. Gracias. Señor Piroteini, va a comenzar la mosqueta. Un besito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!